Música Hey, what up gente, como están? Sean bienvenidos a este divertido video en donde estaré respondiendo Algunas de las dudas que tengan de Dragon Ball O en general de cualquier duda que tengan de la cultura general De lo que sea, aquí se los respondo Empezamos de abajo hacia arriba La primera pregunta, ¿Quiénes son los padres de Krillin? Una más que interesante pregunta y que por desgracia nunca obtendrá respuesta Ya que hasta donde se sabe, Krillin es huérfano o algo por el estilo Ya que fue creado por monjes que aunque digan que son monjes budistas Realmente esto nunca se confirma Lo que sí que se ha dicho es que los monjes fueron los que lo crearon Y entrenaron a Krillin hasta que este viajó para conocer al maestro Roshi Así que literalmente no hay ni una sola pista o evidencia de que él haya tenido padres Bueno, sí obviamente Krillin es la prueba Pero en lo que respecta a Kira Toriyama, Krillin es un monje sin padres y ya ¿Por qué cuando Zamasu reunió las Super Dragon Balls pidió cambiar de cuerpo con Goku En vez de pedir que todos los humanos fueran eliminados? Pues... la neta no lo sé O bueno, sí sé, pero no te lo voy a decir Ya en serio La realidad es que Zamasu no quería solo deshacerse de los humanos Él personalmente quería encargarse de ellos Por sentido de justicia y complejo divino O bueno, complejo divino entre comillas Ya que realmente si era un dios ¿Cuál es el tamaño canónico de un Osaru? Mmm... bueno De acuerdo a las medidas que saqué de un reel de Facebook El promedio de los Osaru ronda los 20 metros de altura Con sus claras excepciones como Vegeta que medía 25 metros O Baby Osaru que medía más de 60 Sin embargo, esto no aplica a escala exacta en medios como videojuegos ¿Por qué en Shinoverse, por ejemplo, todos los Osarus miden exactamente lo mismo? ¿Por qué ella no me ama? Mmm... híjole Diría algo del nombre que tienes de perfil Pero la verdad es que no La verdad es que a todos nos pasa A todos nos pasa ser menospreciados ¿Por qué Dragon Ball GT fue odiada a muerte en Japón? Respondiendo a la pregunta ¿Realmente el odio es relativo? La realidad es simple A la gente no le gustan los cambios Como que Goku fuera niño de nuevo Que Vegeta tuviera un rediseño Que la atención se entrará en alguien que no fuera Goku Que mataran a Piccolo Y demás Como dije, esto es relativo Ya que si bien Dragon Ball GT fue heteada a muerte Ahora mismo muchísimo de su contenido La gente lo adora Como los villanos Los diseños de la fase 4 Personajes como Gohan, Goten o Trunks Hasta Bellito haciendo la fase 4 Etcétera ¿Cuál es tu transformación favorita? La mía también sería el Ultra Ego Simplemente porque es exclusivo de Vegeta Y él se ve bestial con ella Otra de mis favoritas sería El Blue Y el estado de Black Freezer ¿Cuál es tu técnica favorita Entre todas las existentes Considerando oficial Canon Y no Canon Ya sea en Shinoverse O en todo Dragon Ball en general? Ay cabrón Esa pregunta Así está difícil Jejejejeje Mmm Yo siendo sincero Diría que La transformación base del Super Saiyan Esa yo diría que es mi favorita de todas Porque me encantaría transformarme en Super Saiyan O también Aunque no soy Saiyan Pero También lanzar un Kamehameha No vendría mal Sobre todo a varias personas Aunque más que nada Yo creo que la teletransportación Sería la más mejor de todas Porque podría ser a cualquier lado Yo creo que sí escogería la teletransportación ¿Por qué el universo 6 es odiado? La mera verdad No tengo idea por qué se ha odiado Dentro de la serie no veo Por qué se ha odiado Pero si te refieres ¿Por qué lo odia el público? Es lo mismo que con GT O no les gustan los cambios No les gusta que ahora se transforme en Super Saiyan Eh Así como así Dos por tres Tampoco les gusta que haya otro Freezer Que hayan otros Nameks Sin embargo Si les gusta comprar esos personajes en videojuegos Y tener figuras de ellos Como dije antes Y me repito El hate es relativo Antes de irme Quiero agradecer especialmente A Danny Art 17 Monica Y Draxon Pues son los responsables principales De la mayoría de ilustraciones De mi Rascali Tanto de las graciosas Como las que uso de Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links están en la descripción del video Y ellos también llegan a hacer comisiones Por si gustas encargarles un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!